Esta multitud defendiendo sus derechos, un penaje empresarial que vive de los subsidios y de las exoneraciones para su crecimiento económico, para pagarle miseria a los policías, a los guardias, a los periodistas, a los médicos y a todo el mundo. Ese es un penaje que quiere apropiarse del país entero, no solo el transporte. Ahora, nunca habían vivido lo que están viviendo hoy y lo que van a seguir viviendo con el pueblo y la gente movilizada, con ellos se van a multiplicar el próximo jueves por 20. Por nosotros, es rata y candela con ellos. Por nosotros no. Defenderemos nuestro derecho en cualquier terreno que esos oponentes tracen. Ese desafío del CONEP, lo aceptamos de pie.